Un continente es una masa gigante de tierra separada de otra por una gran masa de agua. La mayor parte de los seres humanos, animales y plantas terrestres viven en tierra continental y nuestro planeta se divide en siete de estas porciones. Asia, África, Norteamérica, Suramérica, Antártida, Europa, Oceanía. Cada continente está formado por países, los cuales están separados por regiones o estados, que al mismo tiempo están formados por ciudades, vecindarios, pueblos y aldeas. Asia es el continente más grande y con más habitantes de los siete, mientras que Australia es el más pequeño en superficie y Antártida el menos poblado de todos. Asia. El continente asiático está rodeado por el Océano Pacífico, el Océano Índico y el Océano Ártico, y en él habitan más de 4 billones de personas, y hay 48 países. Es un continente muy diverso, pues en él se hablan cientos de idiomas diferentes, hay muchas religiones y culturas distintas. Y puesto que tiene gran diversidad de ecosistemas, la fauna y la flora del continente es muy variada. En el continente asiático están países como India, Vietnam, China, Japón, Indonesia, Taiwán, Singapur, Corea del Norte y Corea del Sur, Pakistán, Nepal y muchos más. Algunos de los sitios más importantes en este continente incluyen la Cordillera del Himalaya, que es la más alta de nuestro planeta y está compartida entre los países de China, India, Nepal y Bhutan. La Gran Muralla China, un importante e impactante lugar histórico de China. El Taj Mahal en India, que es una de las siete maravillas del mundo. La Isla de Bali, en Indonesia, que es una isla paradisiaca conocida por sus montañas, playas y arrecifes de coral. En el continente asiático también hay animales muy llamativos, como el oso panda, el tigre asiático, el elefante asiático, el rinoceronte de java, los orangutanes y muchos más. África. África, por otra parte, es el segundo continente más grande y poblado de nuestro planeta. Tiene 54 países y, así como Asia, es un país muy diverso en términos culturales, geográficos y de biodiversidad. Está rodeado por dos océanos y dos mares, el Océano Atlántico y el Océano Índico, y el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Uno de los países más grandes de África se llama Algeria, ubicado en África del Norte. Algeria tiene una parte de su territorio de frente al Mar Mediterráneo y otra dentro del desierto del Sahara, uno de los desiertos más grandes del mundo. En África además están el Nilo, que es el río más largo del mundo, las cataratas de Victoria, entre los países de Zambia y Zimbabue, la isla Mauricio en el Océano Índico, las pirámides de Giza en Egipto, las playas de Zanzibar en el archipiélago de Tanzania y el monte Kilimanjaro, también en Tanzania. El continente africano es el hogar de muchos animales impresionantes como elefantes, jirafas, leones, camaleones, avestruces, cebras, rinocerontes, leopardos, guepardos, hipopótamos, ñus, antílopes, monos babuinos, gorilas y muchos más. Norteamérica Norteamérica es el tercer continente más grande del mundo. Está compuesto por 23 países y lo rodean el Océano Ártico, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En él habitan más de 600 millones de personas y tiene una gran cantidad de islas en el mar Caribe. México, Canadá y Estados Unidos son los países más importantes de Norteamérica, siendo México el más poblado y Estados Unidos el más rico de todo el territorio. A este continente también pertenecen Haití, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Panamá y más. Este continente no es tan diverso en términos de leguas como Asia o África, pero sí es un continente culturalmente diverso y con diferentes atractivos geográficos importantes. Entre ellos, las Cataratas del Niágara, en Niágara, Canadá, las cuales son impresionantes caídas de agua en medio de dos ciudades, en uno de los límites fronterizos de Canadá y Estados Unidos. Las montañas rocosas, también entre Canadá y Estados Unidos. El Parque Nacional Yellowstone, ubicado entre Wyoming, Montana y Idaho, en Estados Unidos, y que tiene numerosos atractivos naturales. El Puente Golden Gate, un impresionante puente colgante que conecta la bahía de San Francisco con el Océano Pacífico, ubicada en California, Estados Unidos. El Parque Jowesmire, en la Sierra Nevada de California, Estados Unidos, hogar de impresionantes árboles, las secuoyas y animales. Las Ruinas Mayas de Chichen Itza, en la península de Yucatán, México. El volcán Citlaltépetl, un volcán activo inmenso en México. Los grandes lagos. Norteamérica tiene también animales representativos, como el águila calva, el bisonte americano, el lobo gris, el mapache, el castor americano, el topo americano y muchos otros, entre ellos aves, reptiles y anfibios. En Norteamérica, uno de los principales idiomas es el inglés, aunque en Canadá se habla francés, en la provincia de Quebec. Y desde México hasta Panamá se habla principalmente español. Suramérica. Suramérica es otro de los siete continentes. Está rodeado por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y su parte norte está frente al Mar Caribe. Está dividido en 12 países y es el continente donde se encuentran el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, que atraviesa Colombia, Brasil y Perú. La caída de agua más grande del mundo, el Salto del Ángel, en Venezuela. El desierto más seco del mundo, el Atacama, entre las regiones chilenas de Árica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. La selva amazónica, a lo largo de la cuenca del río Amazonas, que es una de las reservas forestales más grandes e importantes del mundo. Machu Picchu, una ciudad inca que data de 1450 después de Cristo. En este continente se habla principalmente español y portugués, pero también muchas lenguas de los pueblos indígenas nativos. Este continente tiene gran variedad de climas, con países que tienen solo diferentes épocas de lluvia y sequía, y con países que atraviesan las cuatro estaciones. El continente sudamericano se caracteriza por regiones muy biodiversas, tanto en flora como en fauna. Algunos de sus animales más destacados son el cóndor, los guacamayos, las garzas y los flamencos, gran cantidad de monos, jabalís y felinos, llamas, alpacas y vicuñas, entre otros anfibios y reptiles importantes. Antártida. La Antártida es un continente cubierto por hielo, está rodeado por el Océano Antártico, y en realidad no tiene residentes permanentes, es decir, es el continente menos habitado del planeta. Allí solo habitan investigadores de diferentes países en estaciones experimentales. Podemos decir, además, que es el frío el más seco y donde hace más viento de todos los continentes. La Antártida es el hogar del pingüino emperador, del pingüino de Adelina y del pingüino rey, que son las especies más representativas de pingüinos. Europa. Europa es el tercer continente más poblado del mundo. Tiene 50 países, entre ellos Rusia, Italia, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, el Vaticano, Suiza, Suecia, República Checa, Ucrania y más. El país más grande es Rusia y el más pequeño es el Vaticano. Europa está rodeado por el Océano Glacial Ártico, el Océano Atlántico y por el Mar Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Mármara. Este continente, como los demás, presenta una enorme diversidad cultural, se hablan cientos de idiomas diferentes y se practican diversas religiones. Algunos lugares característicos de Europa son el Big Ben, una gigantesca torre de reloj ubicada en la ciudad de Londres, Inglaterra o Reino Unido. La Torre Eiffel, en París, un monumento icónico de Francia. Las Grutas de Savonnier, en el Valle de Loira, Francia. El Puente de Moisés, en Halstrand, Países Bajos. Los Alpes Suizos. Una cadena montañosa que adorna diversos paisajes y pueblos en Suiza. La Cueva de Postocna, también conocida como la Cueva de los Dragones, en Eslovenia. El Observatorio de Rundetarn, en Copenhague, Dinamarca. La Alhambra, un monumento impactante de la ciudad de Granada, España. Oceanía o Australia. Oceanía es, de los siete, el continente más pequeño. Está formado por 15 países, de los cuales Australia ocupa la mayor parte del territorio. Estando entre los demás las islas de Nueva Guinea y Nueva Zelanda, junto con los archipiélagos de Polinesia, Micronesia y Melanesia. Este continente está ubicado en el Océano Pacífico, limitando con el Océano Índico. Las ciudades más importantes de este continente son Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin y Canberra, y la población está alrededor de los 40 millones de habitantes. Algunos aspectos llamativos del continente australiano son sus grandes desiertos y sus animales, entre los cuales siempre destacan los koalas y los canguros, además del demonio de Tasmania, el wombat y el dunard. Oceanía es el hogar de diferentes culturas nativas, pues se conservan muchos pueblos originarios que mantienen sus tradiciones y creencias. Entre los lugares más destacados de este continente están la Gran Barrera de Coral, la Ópera de Sydney, en Australia, las Islas Fiji, el Monte Uluru, caracterizado por el color rojizo de sus suelos, ubicado en Australia, el T-Mata, una montaña con impresionantes vistas en Nueva Zelanda, la Isla de Navidad, perteneciente a Australia, Queenstown, en Nueva Zelanda, de frente al lago Wakatipu.